Sabes lo que es amor Y cuando te miro lo que no sé es verasar cuando te canto Sabes lo que es el dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Que está lejos de mí Que está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí si está conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas Que está lejos de mí Que está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Sabes lo que es el dolor, un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas Está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas